¡Hola! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Y bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo un jueves de humor. Y es que la semana pasada os traje al circo de los Tachuelas y hoy os traigo al circo Timoteo. ¿Por qué? Porque me han dicho que hacen espectáculos sin censura, que es lo que a todos nosotros nos gusta, vamos a ser sinceros. Y me dijisteis que tenía que verlos y aquí estoy, porque vuestros deseos son órdenes para mí, son música para mis oídos. Así que vamos a ver, tengo que decir que de lo bien que me han hablado, tengo las expectativas por aquí arriba y espero no decepcionarme. Así que nada, que sin más dilación, ¡dentro vídeo! ¡Gracias! 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 Y ahora, toda la alegría y el buen humor de Prince Angel! ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete! 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 Que en una nombra inmediatamente se imagina el circo Chou Timoteo. Así que yo quiero pedir un fuerte aplauso. Viene con cartera nueva. Viene con cartera nueva y le prohibimos de que se la pierda dentro de la cartera. Porque varios hueones llevaron medio cuadrado las últimas veces. Es un gran, gran personaje. Imitada. Mil veces imitada, pero jamás. Jamás. Jamás igualada. No se atrevan a decir que hagan lo mismo que ella. Aunque no se le van a aparecer. Inventen hueas nuevas. Pero ella es única. Y en este aplauso lo vamos a demostrar. Quiero pedir un fuerte, fuerte aplauso. Manecala ahí. Manecala ahí. Manecala ahí. Manecala ahí. Manecala la carrera. Manecala ahí. 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 Es el que la pescó, la pescó, y me la hacen devolver y yo voy con la cantera en el rey un lápiz. ¿Verdad? Gracias, gente linda, por venir a ver este gran espectáculo del simple show de este museo. Ahora viene el chándalo. ¡Se soltaron la mano! A ver qué compones va a hacer. ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué guay! Canta igual que yo. Canta igual que lo cubre, se sube a la hermela cubre, todo hace el bailar. ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos mi Quillota! ¡Vamos! ¿Pueden los espíritas de la regala? Oiga, tanto tiempo que nos mariconeamos, que yo seguro que todos estamos terriblemente nerviosos. Pero yo me siento feliz de estar aquí en Quillota, esta tierra natal que me vio nacer hace mucho tiempo. Así que bueno, un fuerte aplauso para todos ustedes por venir a apoyarte. ¡Qué buenas! ¡Buenas, buenas! Soy, soy, soy mi relación y mi destino. Quiero que te des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo porque no sentir orgullo de eso. Es mi mundo y no alcanzo para ocultarlo. Soy lo que soy. ¡Vamos! Soy, soy, soy. No quiero piedad, no busco aplausos. Por favor, y es que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros? Dice, trata de entender las cosas del mundo. Es real, es tu oportunidad. Yo soy lo que soy. ¡Muchas gracias! ¡Sigan ustedes! ¡Muy buenas noches! ¡Hasta siempre! ¡Y de muy feliz! ¡Muchas gracias! ¡Chao, amigo! ¡Chao! Ella sí que es una verdadera dama. ¡Uh! ¡Parece cruel a débil! ¡A ella no hay cinco minutos! ¡En media hora! ¡Ni segundos! ¡Ni ni una hueá! ¡Fuélvete los aplausos! ¡Para la señora de Valparaíso! ¡Y a Zayla Martínez! ¡Fuélvete los aplausos! ¡Fuélvete los aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 Los artistas que fueron hoy La muñequita Barbie Princesa Yesenia Cubano Trish Angel Veronica Paguel Annalie Funtadi Judith Cruz ¡El legendario Motiha! ¡El legendario Motiha! ¡Aisandra Yagolini! ¡La única, la auténtica, Negra Line, la loca de la cartera! ¡La regalora de los verdes pequeños, Chantela Martínez! ¡Y nuestro director artístico, Juvenal Julio Sánchez! ¡Qué buenos! Y bueno, no sé qué os habrá parecido, tengo que decir que me he reído muchísimo, que lo he disfrutado un montón. Lo único malo es que, bueno, eran como recortes o los mejores recortes de un show, porque no hemos encontrado ningún vídeo que esté completo de los últimos años. Todos los que hay son antiguos, entonces, bueno, si alguien tiene algún vídeo de todo el show, por favor, que nos lo mande, porque estoy deseando poder verlo al completo. Me he reído muchísimo, es algo súper diferente y de verdad que me impresiona como cuando estaba el boom de todos los circos, Timoteo, que, bueno, no se llama Timoteo, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, pero todo el mundo lo llamaba Timoteo, decidió crear, junto con otro amigo que era cirquense, decidió crear como este circo, el circo Timoteo, totalmente diferente a lo que había en ese momento. Creo que fue un gran acierto, creo que el hecho de que sea tan sin censura, pues bueno, no es como otros que sí pueden ser televisados, pero me parece, me parece que deberían ir a Viña del Mar. No sé qué pensar ir vosotros, pero yo me divertiría muchísimo, pero muchísimo. ¿Qué os ha parecido? ¡A mí me ha gustado! ¡Ay, me ha gustado! Es algo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada. A ver, oye, ha sido increíble. Y bueno, chicos, que hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis. Dale me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni a un solo vídeo y sígueme en Instagram, que es arrobajemateoar. Podéis uniros también a la magnífica comunidad familia que tenemos en Telegram. Os dejo los enlaces como siempre en la cajita de información y en la reproducción del chat. Y que nada, que nos vemos mañana a las 7 como siempre en un siguiente vídeo. ¡Adiós!